Como una de las actividades que cumple la Intendencia General de Policía es controlar los establecimientos de acuerdo a las categorías. En un local se encontró licor artesanal que se vendía para el consumo, el mismo que no contaba con el registro correspondiente, por lo que inmediatamente lo decomisaron. El día viernes concretamente se realizó un operativo de control de expendio de licor artesanal. Este se vio en la parrota de Chontapunta, en varios locales. Se decomisó una cantidad considerable de este licor artesanal que se expende al margen de la ley. ¿Por qué al margen de la ley? Primeramente porque no tiene registro sanitario, en segundo lugar porque es un alto riesgo para los consumidores, ¿no es cierto? Y tercero, en lo principal digo, porque evaden impuestos, evaden los impuestos fiscales y están al margen del control del servicio de renta financiera. Asimismo, en una comunidad de la parroquia Puerto Napo, las autoridades visitaron con el propósito de mediar cierta discusión entre los habitantes y con una empresa privada que trabaja en ese sector. Les comento que fuimos porque hay un problema. Hay tres comunidades que tienen un diferendo con la compañía Terraer. Es una compañía china que anterior era la que tenía la razón social de Menemón. Entonces, para evitar enfrentamientos posibles en el futuro, pudimos hacer la especie de mediadores, insisto, en calidades de jueces. Es por eso que las autoridades de control recomiendan a los propietarios de los establecimientos cumplir con las normas, por ejemplo, con el horario de atención y los documentos de funcionamiento. ¿Qué deben cumplir con los horarios de funcionamiento? Existen dos horarios para lo que es bares y bares turísticos. Los bares regulados por el Ministerio de Gobierno tienen hasta las dos de la mañana, que son de jueves a sábado. Bares turísticos, sábado, viernes y jueves, serían hasta las tres de la mañana, desde las doce del día. Y lo que son productos de contrabando, por favor no tener licor artesanal, sin registro sanitario, o productos como cigarrillos de diferentes países. Durante la semana anterior, en los operativos realizados, se ha decomisado variedad de cigarros de contrabando, los mismos que serán destruidos. Con edición de Diego Acosta, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.